Sabía que lo bueno siempre surge de un error Sabía que la muerte es comenzar otra misión Hoy sé que todo tiene un precio que debo pagar Y sé que mi dinero para vos no vale igual Aprender y entender cómo hay que jugar Y es vital avanzar y no quedarse atrás Nada está perdido aún Si tienes motivos La verdad es allá de la luz Aunque seas vencido La noche agazapada espera que se oculte el sol En una lucha eterna Donde no hay un ganador El manual de vivir nadie lo escribió Cada uno compone su propia canción Carpe diego y por hoy Vive en tu momento Que mañana no llegó Fabricar tus sueños ¡Gracias! 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 Ya no sigo Aún no estás vencido